que reciben más justicia que los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo. Tenemos en la línea el día de hoy a Fausto Guerrero Díaz, es presidente de la Asociación de Jubilados de Trabajadores y Ex-Trabajadores de Mexicana de Aviación. Fausto Guerrero Díaz, te agradezco infinitamente que nos hagas el favor de tomar la llamada. Buenas tardes, Eduardo, así a tu público, muchas gracias. Estaba leyendo en estos momentos que un juez autoriza mil trescientos veinte pesos para el pago a cada uno de los ex-trabajadores de Mexicana. ¿Qué opinión te merece como miembro de esta asociación y como presidente de la misma? Fíjate que el tema es verdaderamente lamentable, sobre todo para el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y en este caso de los jubilados pertenecientes a este país. Me parece verdaderamente un insulto el monto designado a los jubilados. Somos la clase más desprotegida y pareciera ser más golpeados por esta resolución. Esta resolución no es nueva. Esta resolución viene del 2012 y que se está aplicando en este momento. Nosotros, pues la verdad, desconocemos el criterio del juez porque los comunicados hablan de que se nos va a pagar dos meses, que se nos quedaron a deber. Y en este caso, bueno, pues en realidad ya verificando el expediente, pues el juzgado décimo primero en su momento nos reconoce como liquidación un adeudo de seiscientas subis. Esto es el equivalente a más o menos tres mil cuatrocientos pesos. Si en este pago se habla de que se va a cubrir el cuarenta por ciento, estamos hablando de mil trescientos veinte pesos que nos pretende pagar por cuestión de nuestra pensión. ¿Qué es una grosería eso, Fausto Guerrero Díaz? Te iba a comentar hace un momento que Juan Pueblo comenta que ustedes tenían en las arcas de la caja de jubilados miles de millones de pesos, que era precisamente para el pago de las jubilaciones, dinero que fueron ahorrando ustedes a través de los años. ¿De qué cantidad estamos hablando que tenían ahorrado ustedes y que se los bailaron? Fíjense que verdaderamente, bueno, pues por todos lados parece que nos llueve. El tema es que para efectos de pago de jubilaciones existía un fideicomiso. Fideicomiso que debiera tener alrededor de tres mil millones de pesos. Este fideicomiso se fue conformando con ahorros del trabajador. Una parte ahorraba el trabajador y otra parte ahorraba la empresa. Esta cláusula se pactó hace bastantes años y cuando se da la quiebra, pues el tema es que el fideicomiso fue saqueado. No existían los fondos que importaron 76 millones de pesos. O sea que la administración de Mexicana tomó de manera indebida los dineros que eran de los trabajadores. ¿Y esto no tiene responsabilidad penal? Pues mira, aquí el tema es verdaderamente escabroso porque nosotros mandamos a hacer una auditoría que dicho sea de paso no se ha podido terminar porque hay un faltante de información en varios años. Evidentemente este fideicomiso atravesó por varias administraciones filuciarias. La primera de ellas ya ni siquiera existe. Y en todo momento la empresa se negó a entregar esta información, se ha negado a entregar esta información. Por otro lado, bueno, evidentemente la filuciaria también se ha negado. Una de ellas, insisto, ya no existe. Y el tema para nosotros, bueno, está bien. Es una responsabilidad penal, pero eso no nos retarte económicamente. Económicamente no nos resuelve nuestro futuro. Aquí hay que ser muy bajantes. Los informes preliminares de esta auditoría también arrojan que durante la administración del gobierno federal de dos mil novecientos noventa y cinco al dos mil cinco, que es cuando vende la empresa a las zonas cargas, no le depositó un solo centavo. Bajó esa pesitura, bueno, pues nosotros no sabemos a dónde fue a parar el dinero. Y entonces el tema, el tema se vuelve complicado, es un tema jurídico, se vuelve complicado porque nos lleva a una demanda de X cantidad de años. Y te quiero comentar que día a día, pues los compañeros se van enfermando. Ya llevamos más de veintidós compañeros fallecidos durante el proceso. Y pues vamos caminando contra el tiempo. Es por eso que nosotros, más que apostarle a un juicio jurídico que lo vamos a ganar dentro de quince, veinte años, ya cuando estemos en el panteón, estamos apostándole e incluso implorando al gobierno federal a que resuelva esta temática. Oye, Fausto Guerrero Díaz, aquí pareciera que la voluntad de los funcionarios públicos que están actualmente en el gobierno, pues no es hacer justicia. ¿Han pensado ustedes en tomar otro tipo de acciones? Porque ya vimos que por la vía institucional no sucede nada, ¿no? ¿Han pensado en tomar algunas otras acciones para obligar a estos funcionarios corruptos a que reintegren lo que en derecho les corresponde? El 30 de noviembre del año pasado tomamos la Secretaría de Trabajo. Esto desencadenó unas mesas de trabajo con funcionarios. Lamentablemente, pues no avanzó gran cosa. Volvimos a tomar las instalaciones. Ahora, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el día 11 de enero, también se establecieron unas mesas de trabajo, mismas que se suspendieron sin programar ninguna fecha próxima. Ante esta circunstancia, bueno, lo que nosotros estamos pensando es caminar por el camino jurídico, pero también se está pensando muy seriamente en llevar a cabo otra huelga de hambre por nuestros compañeros a efecto de llamar la atención, a efecto de generar sensibilidad a estos funcionarios públicos, que si bien es cierto, como lo decíamos en diciembre, pues es muy fácil para decir, para ustedes vecinos que nos esperemos cuando ustedes tienen aguinaldo, fondo de ahorro, y nosotros en este diciembre, ni siquiera tuvimos un solo centavo para llevar a nuestras casas. Nosotros estamos tratando de agotar las instancias consideratorias y estamos esperando que en esta semana o en la próxima se reactiven esas metas de trabajo para buscar una alternativa, porque evidentemente la alternativa ofrecida en este caso, en este momento, de 1.320 pesos, pues como tú decías, es un verdadero insulto, es un verdadero insulto para el pueblo mexicano y sobre todo para trabajadores mexicanos que lo que hicimos fue confiar en las instituciones y al final de nuestro camino, bueno, pues se permite a Gastón Azcárraga robar a nuestra empresa y se permite a todo mundo defraudarla. Y ahora, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se niega a reintegrar la totalidad del patrimonio mexicano, que son esas, esos slots, rutas, slots que están utilizando al día de hoy las empresas como Aeroméxico, Mexicana, Aeroméxico, Viverbos, Interjet, Volaris, que las están utilizando desde el 2011 en calidad de préstamo y que al día de hoy ya no nos las quieren regresar y que al día de hoy no hemos recibido un solo centavo por el usufructo de esa parte del patrimonio. ¿Cuántos slots, de cuántos slots estamos hablando? Dos mil quinientos slots. Dos mil quinientos slots. Les quiero poner un ejemplo. Oye, Fausto, estaba leyendo en este momento que nada más una empresa ahí en Inglaterra, tengo entendido, pagó setenta y cinco millones de euros por dos slots. ¿De cuántos miles de millones de pesos estamos hablando del valor de esos slots? Muchísimo dinero, muchísimo dinero, lo cual se podría traducir en liquidaciones justas, no estas cantidades, y por supuesto, garantizar la pensión vitalicia de los jubilados, que dicho sea de paso, pues ya la Junta Federal de Conciliación de Inglaterra, que en un juicio ya nos otorgó la razón, ya tenemos un laudo a nuestro favor, en donde se nos tiene que pagar la pensión con el carácter vitalicio, como fue pactado en su momento en el contrato colectivo. Aquí lo que hace falta es voluntad política del gobierno federal en resolver de fondo, y no dar paliativos, no dar una tirina para... Bueno, ni a tirina llega, es un insulto realmente lo que nos están ofreciendo. Oye, ahí está el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, cuando no está de acuerdo con las cosas, pues acude y toma paseo de la reforma, cuando está de acuerdo, pues aplaude a las instituciones. Ustedes, que no están de acuerdo, ¿no han pensado en tomar la 23 derecha, la 23 izquierda? Pues mira, es un tema que ha estado en mente, sin embargo, insisto, en este preciso momento estaríamos llamando la atención, incluso a nivel internacional, pues con una huelga de hambre de los compañeros. Nos parece verdaderamente... Un trato verdaderamente injusto. No puede ser que el concurso mercantil condene a los jubilados con una sentencia en donde establezca 600 suris como pago. Es que habiendo tantos miles de millones de pesos nada más en los slots, no es posible que... O sea, yo no entiendo cómo esta autoridad mexicana no está viendo por la seguridad de los trabajadores, ¿eh? Es verdaderamente lamentable que las autoridades mexicanas le permitan a una empresa como Aeroméxico cederle 24 slots al gobierno americano y esto el gobierno americano se lo puso como condicionante para que pudiera asociarse con una empresa americana, en este caso Delta. El gobierno mexicano permite esa situación, pero no permite que se le regresen a los trabajadores mexicanos pues el patrimonio de Mexicana, esas rutas y slots que le pertenecen a Mexicana de la Acción. Son las contradicciones de la política en este país y que lamentablemente, bueno, pues recae en el grupo más vulnerable que es el tema de los jubilados, porque pues la mayoría, quiero decirte que no tienen ya la oportunidad de reincorporarse a una actividad económica, formal, nos están condenando obviamente, pues a un futuro de justicia. Bueno, ante la falta de certeza jurídica, que estamos viendo que no la hay en nuestra República Mexicana, ¿qué es lo que van a hacer Fausto Guerrero Díaz? Insistiría, en primera instancia, bueno, te comento, estamos interponiendo los recursos jurídicos correspondientes, estamos esperando ya una reunión, reunión de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Trabajo en conjunto y de no ser así, en primera instancia, te comento, insistiríamos en el tema, estaríamos registrando una huelga de hambre en las afueras de la Secretaría. Mira, eso se lo van a pasar por el arco del triunfo, mientras no tomen ustedes medidas que realmente afecten el actuar político de estas gentes o los intereses económicos de toda esta sarta de corruptos, no van a hacer absolutamente nada. Cuando mucho les van a mandar unas flores ahí al panteón, pero mientras no les afecten sus intereses, no va a haber ninguna respuesta. Te agradezco mucho. Si no funciona este tema, pues estaremos escalando el nivel de protesta. Y evidentemente, bueno, pues nosotros estaríamos esperando, pues estamos en época de elecciones, bien valdría la pena que la gente que pretende un puesto político pues diera una muestra, y no promesa, diera una muestra real de que verdaderamente les interesa resolver los problemas de la población mexicana. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos los permiste, Fausto Guerrero Díaz, en lo que hagan en los próximos días ustedes, porque realmente, mira, siento que ya pusieron las dos mejillas y también pusieron el cuerpo, y estos se aprovecharon de manera completa. Hace falta ya tomar medidas contundentes. Vamos a darle seguimiento a las acciones que vayan tomando ustedes. No, no, te agradezco mucho, y muchas gracias a ti y a tu público. Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados de Mexicana, de Mexicana de Aviación. Déjeme decirle que burla tras burla, más de cinco años los han traído dando vueltas. Pareciera que es decisión de los funcionarios quedarse con todo lo que puedan. La ambición que tienen de acumular riqueza es tan pavorosa que no les importa la muerte de otras personas. Jubilados que se han suicidado porque no tienen dinero para seguir viviendo. Personas que están enfermas y no tienen para pagarse las medicinas y pretenden darles mil 320 pesos, cuando los puros slots que son estas concesiones para volar valen más de miles de millones de pesos. Eso es tener falta de humanidad. Han caído en los niveles más bajos de corrupción. Soy Eduardo Ramos Fuster. Bueno, ¿qué le voy a decir? Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Pues el viernes técnico, el pasado, hubo un comportamiento del tipo...